No todos tienen un final de Hollywood. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy haremos el recuento del Top 10 de películas donde el villano mata al héroe. Para esta lista, veremos aquellas películas que invirtieron el guión y donde el protagonista muere a manos del antagonista, directa o indirectamente. Antes de comenzar nuestro video, publicamos videos todos los días, así que asegúrate de suscribirte para más divertidos Top 10. Y tal vez como lo adivinarás, hay una enorme alerta de spoiler. Tú, sargento, eres el tipo de adentro. 10. The Wicker Man El sargento de policía Howie sigue pistas hasta una alejada isla esperando averiguar qué le pasó a la joven Rowan Morrison. Pero las cosas se ponen extrañas rápidamente. La gente de la isla, incluso la madre de la niña, parecen querer evitar que se resuelva el misterio. Cuando Howie descubre una fotografía de Rowan, se da cuenta que ella será sacrificada por el bien de las cosechas de la isla. Por desgracia, aunque Howie logra liberar a Rowan, sus problemas no terminan. Resulta que es él quien debe ser sacrificado por los paganos de Summer Isle. Una imagen de él ardiendo vivo dentro de una enorme estatua de mimbre es lo último que vemos del sargento Howie. 9. Batman vs. Superman Dawn of Justice A pesar del título de la película, en el clímax se ve a Batman vs. Superman en equipo con la ayuda de la Mujer Maravilla enfrentándose a la creación malévola de Lex Luthor. En su búsqueda por derribar al ser más poderoso en la Tierra, Luthor trae a Doomsday a la vida usando una combinación de kriptonita, ADN kriptoniano y ADN humano. A cada paso de la batalla, Doomsday evoluciona haciéndose cada vez más y más poderoso. Finalmente, Superman se ve obligado a usar la lanza de kriptonita de Batman en un esfuerzo final para acabar la pelea antes de que pueda llegar a una zona poblada. Tristemente, fiel a los cómics, Doomsday y el Hombre de Acero se matan de forma aparentemente muy dolorosa. 8. Dead Departed Ves una película de Gangsters de Martin Scorsese esperando dos cosas, mucha violencia y mucha muerte. Pero no sabíamos que esta vez mataría a Leonardo DiCaprio. Para atrapar a un soplón en el Departamento de Policía de Boston, Leonardo DiCaprio, como Billy Costigan, se infiltra al grupo criminal de Frank Costello. Hay cosas horribles en la película, como ejecuciones en la playa, personas cayendo y manos cortadas. Pero lo peor es la fracción de segundo donde Costigan es disparado en la cabeza por uno de los espías de Costello, Trooper Berrigan. Lo repentino de este asesinato es lo que lo trae a esta lista. Apenas podemos procesarlo porque pasa muy rápido. Número 7. Star Wars Episode VII The Force Awakens Era obvio que Kylo Ren iba a estar relacionado con alguien de la trilogía original. Es el modus operandi de Star Wars. Lo que no era tan obvio era que mataría a su propio padre. Han Solo. He estado esperando por este estado por un tiempo. Luego de ser enviado por sus padres, Han y Leia, donde su tío Luke Skywalker, para aprender sobre la fuerza, Ben Solo es atraído hacia el lado oscuro, al igual que su abuelo, Darth Vader. Tu hijo, ya está muerto. Estaba mal y malo, como su padre. Así que lo destruí. Durante una emotiva reunión padre-hijo, parece que Ben, o Kylo, se da cuenta de su error. ¿Alguna vez aprenderemos a no confiar? 6. Saving Private Ryan No muchos directores se animaron a matar a Tom Hanks, pero Steven Spielberg lo hizo. En esta película, Hanks es el Capitán John Miller, comandante de una misión para salvar al soldado James Ryan, el último sobreviviente de cuatro hermanos Ryan, enviados a la Segunda Guerra Mundial. En el clímax de la película, Miller pierde a varios hombres, pero decide ayudar a la compañía de Ryan a defender un puente contra los alemanes. Desafortunada e irónicamente, Miller es disparado por el mismo soldado nazi al que había perdonado anteriormente. Pero incluso ante una muerte segura, Miller hace lo necesario para cumplir su misión y darle consejos al joven Ryan. 5. Boys Don't Cry Tal vez los chicos no lloren, pero seguro que lloramos en este drama emocional. Hillary Swank brinda una actuación ganadora de un Oscar, como el joven transexual Brandon Tina. Después de que los amigos de Brandon, los ex convictos John y Tom, descubren su secreto, lo atacan violentamente y lo violan. Y lo mantienen de rehén. Pero Brandon finalmente escapa y se reúne con su novia, Lana. Esto, además de una buena dosis de alcohol, alimenta la ira de John y Tom, quienes persiguen a Brandon para matarlo. Representando acontecimientos de la vida real, esto toca el corazón más que muchas muertes de película. 4. Brave Heart El escocés William Wallace está frente a un poderoso enemigo luego de que el rey Edward Longshanks ocupa violentamente Escocia. Trágicamente, el desafío de Wallace conduce a la muerte de sus seres queridos, pero lo impulsa a pelear contra el tiránico gobierno inglés. Desafortunadamente, a pesar de su heroísmo, Wallace es detenido para ser juzgado por traición y ejecutado públicamente por sus supuestos crímenes. Sus verdugos le dan la oportunidad de pedir clemencia, pero en lugar de usar sus últimos segundos para mendigar, nuestro héroe confirma dónde está su fe. Es este desafío y la negativa a rendirse lo que hace de William Wallace un corazón valiente. 3. Leon the Professional Un minuto, Leon es un sicario con nada de qué preocuparse excepto su planta, y el siguiente es el mentor de una niña de 12 años cuya familia fue asesinada por el psicótico y torcido agente de la DEA, Norman Stansfield. Como su guía, Leon le enseña a Matilda a usar armas y comparte su amor por la leche. Desafortunadamente, cuando Matilda revela su plan de venganza a Stansfield, conduce a la policía directamente a la puerta de Leon. Cuando Leon es herido en acción, escapa solamente para ser disparado en la espalda por Stansfield. Sabiendo que la única manera en que Matilda estaría a salvo es matando al policía, Leon se asegura de llevarse a Stansfield con él. 2. El laberinto del fauno Ubicado en España después de la guerra civil, el oscuro cuento de hadas de Guillermo del Toro sigue a una niña llamada Ofelia. Escapando de los horrores de la guerra, la joven heroína viaja por un país de fantasía intentando ganar inmortalidad. Enfrentando a terribles villanos como el Hombre Pálido y el Capitán Vidal, ella se abre camino a través de una flétora de pruebas. Sin embargo, Vidal finalmente encuentra a Ofelia y tristemente le dispara en un momento impactante, pero hermoso. Pero no te preocupes, nuestra heroína ríe al último. 3. Decidle a qué hora murió su padre. Decidle que yo... 4. Ni siquiera sabrá tu nombre. Tras su muerte, es transportada a su reino de fantasía donde la llaman Reina, escapando de una vez por todas de su brutal realidad. 5. Venid a mi lado Sonoríficas 1. Gladiator Cuando Máximus Décimos Meridios es traicionado y su familia asesinada, jura vengarse del responsable. Así que como esclavo gladiador obligado a entretener a las masas en el Coliseo, él lucha por su humanidad, esperando el día en el que finalmente pueda matar a Commodus. La oportunidad llega cuando es invitado a pelear contra el emperador malvado. Desgraciadamente, para darse ventaja, Commodus apuñala a Máximus antes del duelo. 5. A pesar de estar herido y desarmado, nuestro héroe logra meterle un cuchillo en la garganta. Habiendo perdido todo y dado todo lo que tenía, Máximus finalmente es libre de ir con su familia. Lo que hizo en la vida, hace eco en la eternidad. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos y suscríbete para nuevo contenido publicado todos los días.